... Bueno, la charla se planteó, digamos, la presentación de un documento que aprobó el Consejo Superior el 2 de mayo, que plantea la necesidad de políticas de protección y de apoyo a la agricultura familiar en el cordón Flor y Hortícola, acá de la zona de La Plata. Hubo, digamos, primero una presentación institucional por parte del presidente de la universidad, el secretario general, después distintos productores de las distintas organizaciones de la zona, las más importantes, plantearon cuáles son las características de la producción, cuáles son las necesidades que tiene, las dificultades, y después también la Comisión de Soberanía fue planteando de qué manera fue el trabajo que se ha hecho hasta ahora y cuáles son las expectativas que se tienen para el futuro. Y por último se abrió, digamos, el micrófono para que se pudiesen tener las distintas opiniones de funcionarios, de consejales, de distintas organizaciones políticas, sociales e institucionales, para ver de qué manera podemos trabajar en conjunto la universidad con el resto de las organizaciones e instituciones para fortalecer el sector. Hay por lo menos que mirar la problemática del cinturón Hortícola desde tres o cuatro lugares distintos y todos ellos, la universidad está en condiciones de dar buenas respuestas. Por ejemplo, si uno lo mira desde el lado de los productores, cómo les va, qué problemas tienen, cómo ayudarlos a mejorar su producción, agregar valor a su producción, les hace una mirada. La otra mirada es el del consumidor. El consumidor quiere un producto de calidad, quiere un producto sano, que no tenga ningún rastro de contaminación, que tenga una buena trazabilidad, que pueda saberse cómo se logró su cultivo. Y cuando otro costado muy importante, es el que tiene que ver con la planificación territorial de la tierra, la posesión de la tierra, en qué condiciones está esa gente en ese lugar, qué condiciones de vida, qué condiciones de trabajo. Los proyectos que ya están presentados, proyectos científicos sobre el cinturón Hortícola, este tipo de jornadas nos da el anclaje a tierra de esos proyectos. Es decir, la mirada del investigador, que investiga cómo mejorar la producción, cómo trabajar el tema de contaminación, trazabilidad, etc. Y la mirada del productor, del que está involucrado con los problemas de todos los días, cómo mantener a su familia, etc. Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo intentamos lograr eso con estas jornadas? ¿Cómo intentamos lograr eso con estas jornadas? Gracias.